Hola a todo el mundo, bienvenidos una semana más con un nuevo vídeo para el canal Love Bueno, hoy como veréis aquí tenemos una mesa y diréis que nos caen estas locas hoy al canal, bueno no es ni un videojuego, no, no es un libro, tampoco, no es lectura, ya veremos otro vídeo de libros de Harry Potter, pero hoy no es el caso, aunque en el canal ya hay un vídeo, os dejaré en el cajoncito el link del vídeo para que podáis verlo, pues hoy vamos a probar otra vez, ya Grajeas de Harry Potter, aunque esta vez vamos a jugar a la famosa ruleta Y estas son mucho peores Sí, nos han comentado que son muchísimo peores Mucho, mucho peores, de no poder tragarlas Esta es la buena y la mala que tiene, es que una vez que tienes la ruleta, tienes su grajea buena y su grajea mala O sea, que la ruleta vamos a tirar y a ver a quien de las dos la suerte la acompaña y a quien le doy la mala pata Bueno pues empezamos, ronda 1 Ronda 1 Bueno, venga, te cedo los honores Ay, que más Aquí tenemos nuestro pedazo de cubo Obviamente, lo siento, esta vez no pienso tragarme la grajea Lo siento, no Yo lo voy a intentar, pero tampoco prometo nada Yo hasta ver, lo siento, me han avisado, yo prefiero escupirla A ver, empezamos Pues vale Igual pues para mejor, ¿no? Sí Es que me da con el dedo Gira la ruleta Joder, es que... Mierda la ruleta es esta Esto no gira A ver Voy a intentarlo Ay ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué? A la flecha Sí, pero esto voy a enseñar a la naranja Ay Tutti frutti o... A ver, pues para tocar O tutti frutti o carcelíes sucios Ay, Dios mío ¿Y cuál es esta? Espera Sí, pero aquí tienes que escogerla tú, ¿no? Claro, el color que es El color es... ¿Es este? Espera, es... No, tutti... Ah, sí Ah, igual no queda No, sí, 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 queda Así Coge, coge Coge ¿Pero tienes que escoger tú la otra? Ah, las dos Ah, no Perdón, perdón, perdón Ya me da Esto es... Espera, ya tutti frutti Oh, carcelíes sucios Ya Putti frutti ¿Está en el cupe? El cupe, el cupe El cupe, el cupe Mi cagula He ganado yo Dios Pero qué asco Ay, Dios mío Me cagula Pero esto qué Esta ronda la he ganado yo Esto lo he visto Sí Vale, ronda número 2 Venga, a ver si esto gira Bueno, tira flojo Pero vale, gira Vale, ha tirado en medio, no Sí Me hace más caso a mí ¿Qué es esto? La azul Vale, podemos tener O huevo podrido No, ha tocado esta O huevo podrido O palomitas O huevo podrido O palomitas Y vale, el color es ¿Cuál es este? Huevo podrido O palomitas Esta Pero vale ¿El color cuál es? Ya, esa es la Jaina Este Es como un amarillo clarito, ¿no? ¿Sería una de estas? Es que no lo sé A ver si la cojo yo la que no es No, esa es blanca No, pero... No, pero... No, pero las blancas son estas ¿Ves? Esta es como más amarillenta, ¿no? Yo jodería que sí ¿Hay otra? Es una de estas, sí Uy, ya verás A ver... Esto, Pablo, os decía ¿Cómo? Que me da miedo Espera, a ver, a huevo podrido O palomita Como no tengo otra mala, ya verás ¡Dios, qué asco! Dios ¡Ella, voy a poner a las dos! ¿Sí? ¡Dios, qué asco! ¡Gah! Es que con tan solo darle un mínimo Mordisco Ya te sabe toda la boca ¡Es que asco, por favor! ¿Pero quién ha inventado esto, macho? Ahora, ahora, como decís en otro vídeo ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Lo dijiste en otro vídeo ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Gah! Bueno, venga, otra Así que no quitamos esa boya ¡Bah! ¡Es que asco! Tira la ruta y todo Ronda otra vez Venga, no ha hecho caso ¿Otra vez? No Ah, no Esta puede ser ¿O qué es esto? ¿Vomito? No, no ¿Moco? ¿Para? ¿Moco? ¿Moco? ¿Y el otro era? ¿O jugo de... no? El otro era la pera jugosa ¿O jugo de pera? O jugo de pera Este igual no queda Porque esta tiene... Ah, bueno, si es pera Así le da piñita Esta Esta, ¿no? A ver Amén ¿O moco o pera? ¡Ay, Dios! Espera, voy a preparar los tubos a casa ¡Pero! Ay, Dios, qué asco, por favor Si te soy sincera, no sé que me toco Esta sabía, eh O sea, esto sabe muy mal asquerosa, pero la de pera peor la de huevo podrido, eh, para mi opinión creo que me ha tocado la de pera, pero tampoco es que sepa rosas bueno, pero no era mala, ¿no? no, no, de hecho me la voy a atrapar vale, esta es la gana brilla número 4 ¿te tengo que tirar yo, no? horizon 4 a ver, ¿qué es esto? frambuesa, ah, el batido de frambuesa y banana es esta que tiene las pintas tan emotivas, ¿no? es que lo he podido, no, por Dios es que esta, ah, no, espera, es que hay dos muy parecidas ¿cuál es esta? ¿esta, dices? sí, la que te doy yo la mano entonces igual es esta pero yo creo que es esta perdón, señores, hay fallos técnicos en las gracias porque no sabemos diferenciarlas, porque son muy parecidas bueno, pues venga, va, cogemos esta y espera, ¿a otra igual? a ver, no, espera ¿no hay más? no, de esa no porque esta es diferente uy, sí si quieres giramos y probamos otra sí, proba, proba es que no, no hay, no están todas vale aquí a ver, ¿ha tocado? ¿coco? ¿coco o leche podrida? ¿qué? vale, es que se da blanca ¿leche podrida? ¿césar? ¿leche podrida? que a lo único se da blanca eh, sí sí, sí venga, va Dios, qué asco la madre que le parió la puñetera vaca Dios, qué asco por favor, pero he dicho que era peor la del huevo no, la peor es esta yo no he probado los calcetines pero para mí esta ha sido comitiva pero esta yo creo que se lleva la palma de la mano la leche podrida por favor chiquita la verdad de vomitar en serio qué asco por favor y eso que ha sido un minusculín de morisco da igual pero Dios venga vamos a ver ¿por qué parece que hacemos erupitos? es mal es una cosa narcadas narcadas bueno, te toca tirar a ti ya tiro yo bueno, tiro yo no, igual venga, como soy la invitada cinco ¿qué es eso? ¿pueden y chocolate? ¿o carne? ¡comida de perro! es esta, ¿no? la marrón me he cañado sorry Ah, no, eso de nada Ay, comida de perro ¡Homer! ¿Dónde fue tu perro? ¡Homer! ¿Nos falta que Homer? Es que me da miedo, en serio Bueno, pon un par Es que como tenemos el sabor de la otra No se ha pasado esto No, está el chocolate ¡Está el chocolate! ¡Ay, qué rico, por favor! ¡Una buena! ¡Por fin! Me he puesto tantas malas ¡Esta el chocolate! ¡Una tía que no, que chocolate no es! ¡Esta el chocolate! ¡Echa, echa! Vale, esta ronda la he ganado yo ¿Por qué todas me están tocando malas? Ya, Mónica, Mónica, bueno Le voy a pegar a dar ¡Six! ¡Hola, venga! Como a las Six Pistals ¡A ver! ¡Otra vez! ¡El moco! ¡No, vuelve a dar! ¡Vuelve a dar! ¡No nos ha tocado ningún azul! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El moco, esta esta viciada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Jopetas! ¡Hala, no gira! Bueno, ya está, venga ¡Uy! A ver ¡Otra vez! No, si no ponemos por la de abajo A ver, esto no vale No ¿Esta leche otra vez? No, no, no Esto es moldy cheese Vale Caramelo de maíz y queso rancio, es que por el color, yo creo que es esta, el problema es que no se diferencian muy bien las graferas, yo creo que es esta, venga va, es que a mi me da miedo yo meterme porque me están tocando todas malas, queso, queso, no se, sabe muy mal, que asco, pero bueno, ahora si, va, enhorabuena, por fin una porra, ay que rica sale, que era la otra caramelo, caramelo de maíz, que rica, esta era otra, esta era mala, esta ha sido para ella, por fin me toca una arena, como los pecados capitales, otra vez, otra vez hago un podrido, no, 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 venga va esta, mira, si la de Peach, no me acuerdo que era Peach, eh, espérate, ¿con qué era esta apuntada? Peach, o sea, Barth era Vomito, pero Peach, melocotón, 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 y, ¿qué es esta? Es que igual es tan aranja, tan llamativa, eh, es que, claro, repito, es que no están bien diferenciadas las de las geas en cuanto a color, ¿esta dices? Sí, porque esta es, no lo sé, bueno, vamos a la aventura, a hablar por saco, melocotón o fa, sabe muy mal, no sé qué es, pero sabe fatal, Dios, yo creo que es Vomito, eh, porque el otro, ¿qué era? Pues campodrido, igual muscolita de pescado, pescado podrido o batido de banana de cambrosa, no, Dios, que asco, como le sabe eso, pues si te sois hiciera, no sé si me ha tocado comida de vomito, pues si es comida de pescado, he cogido una que no era, las dos malas, y con esto hay un bizcocho, ay, por favor, ay, mira, la verde, ha tocado esta, otra vez, la del moco, ¿no? Bueno, igual, si no cambiamos, cogemos y, no, coge la verde, igual es otra y, a ver, nos puede tocar, es que, es que no, repito, es que no se diferencian bien, está, o moco, o moco, o jugo de pera, o si no, si es la otra, es lima, y esto que era, eh, o pis, no tengo ni idea que era esto, no, pis, no, pis, no, bueno, gracias, gracias a Dios, que no hay de pis, por favor, no des ideas, de césped, agua, es la de césped, a ver, venga, eh, a mí, uy, que se me sale toda la pajea, esta es este, bueno, esta es mi, la me la de tan común, ¿a tal, a poco era tan mala? esta es césped, a mí me ha tocado la de poco, ha comido un moco, soy moco así Esta es césped. A ver, la ponen como mala, pero es que tampoco sabe tan asquerosa. Comparado con las otras, no me parece tan asquerosa. Esta mira, la ha tragado, eh. Bueno, va a que tragué yo la otra, que creo que era de pera. Le hago dos rondas, y las dos rondas estas van siendo malas. O sea, de momento sigo ganando yo. Yo me tragué la de pera y la de caramelo. Me trago dos, pero para por favor. Ronda nueve. Uff, si mi estómago o mi paladar ya no se aguanta más. Me he tragado, eh. De las buenas, claro. Nada, nos hemos vuelto a tocar la de caramelo o la de queso. Es que la del queso, te juro que ya no la quiero volver a probar, que debe ser la amarilla. Bueno, si no, si no, vuelvo a tirar. Es que esa me da muchísimo asco. Pues otra vez la de mojo. Bueno, pues venga, tira la última y si no, pues la que salga, ya está. Venga, es la. ¡Ah, que tiene sucios! Pero está ahí ya, ¿no? Queda desagraseada, ¿no? Eh, a ver, espérate. Ah, igual es la rosa esa. Esta, a lo mejor sí, ¿no? Mira, esta y esta otra. Bueno, aquí ya. O sea, cafetines sucios o tutti-frutti. He cogido esta, a ver, no sé si es esta. Sí. Sí, más clara. No tiene nada que ver. No. Joder, ¿escojo esta? Sí, esa. Qué asco. ¡Frutti-frutti! Pues eso también. ¡Uuuuh! ¡No es buena! ¡No es buena! ¡Uuuuh! 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 ¡No es buena! ¡No es buena! ¡A mí encima no es para la lona! ¡Menormás, por fin! Venga, voy a tirar yo. ¡Ay, qué viento de fruti, que rico! Pues... debe ser que el huevo podrido nos llama. Porque está, ¡venga a tirar para allá! Y la otra es palomita. Joder, que era la amarilla. ¿Cuál es la amarilla? A ver, esta... una amarilla clarita y el verde. La amarilla clarita... ¿Qué será? ¿Esta me imagino? o sea huevo podrido o palomita, si hemos acertado, si no podría ser también la de caramelo con la de queso mooso, que asco por favor, la última, como se llama la para ir al caldero o sea, lo siento venga, para eso estamos calderos, no solamente para hacer castillo de arena, al caldero ha ido, era el que hizo, que asco, por favor, tengo un pensamiento tan querosa, caramelo otra vez, bien, hemos quedado en pate entonces, al final hemos quedado en pate, bueno pues así yo, lo siento, ya no voy a hacer más rondas, mi paladilla no aporta más, así que, si, porque a la noche te ponga un sabor de asqueroso en la boca, es como un mejor, vamos a hacer una sorpresilla, ya que habéis visto que en la mesa también están las originales de Harry Potter, ya os vamos a hacernos un pequeño trivial de pregutinas, y la que falle, pues se va a tener que comer una granjeita, así que, bueno, espero que os haya gustado, y os retamos a que cojáis, y probéis, y nos digáis si es verdad que saben tan tan mal, como originalmente estamos diciendo de las otras, y si podéis tragarosla, que aquí nada, no lo habéis visto que no, estas no se pueden tragar, es que no se puede, claro. Bueno, pues ahora seguimos, y os dejamos a las comentarios al final, uy, que tipo, como os hemos dicho al final del otro vídeo, pues vamos a hacer un pequeño trivial, y hemos encontrado, buscando por Google y por Facebook, pues una aplicación que se llama, Trivial Potter, todo junto, y que son de preguntas, pues del universo de Harry Potter, así lo que os dijimos, la que falle, pues hemos seleccionado seis gracias, bueno, si fallamos, sí, 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 vamos, la que falle, vamos, la que falle, se tiene como una de las gracias que hay aquí, hemos cogido seis, pues de las originales, eh, sí, de las originales de Harry Potter, hemos cogido seis, pues vamos a hacer seis preguntas, y vamos a aguantar bastante con las otras, para que sea un trivial chiquitín, que no sea muy aburrido, sí, a ver qué tal, ¿cómo se llama el perro de Harry Potter? Ay, está muy fácil, ¿cómo? ¿se llama Fang? ¿Fang? ¡Corre! A ver, siguiente. ¿Quién consolaba a Draco cuando lloraba en su sexto año? ¿Beatle la Llorona? ¿Pansy Parkinson? ¿Velatrice? ¿O Crave? Ni uno, jajajaja. Voy a hacer ni uno. ¿Beatle, Pansy, Velatrice o Crave? Se acaba el tiempo. Había contestado la de Pansy, ¿Pansy? ¿Como se llama? Creo que era como si fuera ¿Velatrice? ¿Velatrice? A lo mejor era Beatrice, no lo sé. Bueno, espera, espera, que te voy a meter la gracia. Ah, no, pero esto el tiempo sigue. Ah, que sigue, pues nada, que la punta te lo da. Bueno, la de Pansy, Sandía. Vale. Venga, siguiente. ¿Qué asignatura da por un breve tiempo, Lupín? Defensa contra las dos las. Venga, va. ¿Cuál es el nombre de pila de profesora Magona Gall? Margaret, Petunia, Adelia y Minerva. Esta es fácil, esta es fácil. Habéis que saber. Minerva. Tenía dudas, eh. Tenía dudas. Un poquito. ¿Qué tiene de particular Hotsmith? Hostia. Fue atacado por puertos vivientes en el 76. Es el único pueblo íntegramente mágico de Gran Bretaña. No tiene alimento de violencia con la escoba se encuentra en el fondo de un lago. Voy a decir, único pueblo íntegramente mágico de Gran Bretaña. ¡Ey! ¡Olé! Pues tiraste de con una grajea, es que me lo creo. ¿Quién acabó con una Ginny? Neville, Luna, Ginny o Chou. Oh my God. Siguiente. Joder, no, no, no. Están aguantando las grajeas, eh. ¿Cómo recibió Harry a Hedwig? Por sus buenas notas, como regalo de Navidad, por su santo, por su cumpleaños. Obvio. Estas son muy fáciles, eh. Ya. ¿Cuál es su segundo nombre del mío? Jim, Jennifer, Jodie o Rose. Mira, esto lo tengo ni cerraidea, ¿vale? Yo tampoco. ¿Qué? No lo sé. No da igual. Yo qué sé. No sé de qué es, no sé de qué es. Chico, porque el tiempo corre, ¿vale? ¿Qué hechizo usar bien para que las gafas de Harry no se mojen? Te voy a dejar a ti. Ocolustrus, impervius, bueno, reparo, es muy fácil. O impervilius. Ah, espera, para que no se moje. No, reparo o no. No sé, pero yo qué sé, no sé. Ah, sí, no. Ah, no, no la reparo, ¿no he tirado con un preparo? Sí, pero para que no se moje. Ah, coño, pero sí que era para las reglas. Sí, a qué equipo sí, porque le hemos fallado unas cuantas. A qué equipo Magel la apoya a Dean Thomas. ¿A qué equipo Magel? ¿Qué equipo Magel? Me ha pillado por encima de la cuba, no tengo ni idea. Ni idea. Escoge tú, la que quieras. Venga, machacino, no hay. ¿Por qué Daniel es dispuesto a dieta? Joder. Porque está muy gordo. No me digas. Aunque luego está así, en las últimas noticias. No cabe por las puertas, no le cabe el uniforme del colegio, tiene el colesterol, te rompen las sillas al sentarse. ¿Las sillas o el colesterol? Cuidado de las sillas. Dale. ¡Aaah! ¡Hemos muerto! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Anaba, qué nombre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Introduce tu nombre. Lord Dreams. ¿Le voy a poner Alma? Sí, igual. Listo. Aquí comen los tres, ¿eh? Sí. Pero no. Ahora sigue con más preguntas, pero... No, lo dejamos aquí. No, no, no. Habéis visto que está bastante bien la aplicación, así que... Todos los fans de la saga, incluso de Animales Fantásticos, los que hayáis visto, os retamos a que os bajéis la aplicación. Eso sí, aviso. Tiene publicidad, ¿eh? Y es un poco... Toca... Pues nada, venga, vamos a comernos aquí las que quedan. Venga. Pues sí, porque hemos fallado más pantas. Coge una, da igual. Vale, esto es jabón. O sea... De verdad, ¿eh? Esperamos que os haya gustado este vídeo. Sí. Nosotros vamos a tener un recuerdo muy... Eso en la boca, durante un rato. Sí, luego... Pero espero cenar y que se me pase, porque es que te juro que la del guapo, dios, que se me ha quedado... ¡Jule! Y a menos de las calcetines. ¡Qué asco! Así que nada, os lo he dicho. Os retamos a que os hagáis con el paquetito. Juguéis con vuestros amigos. A ver, saben mal, pero... Saben mal, pero... Saben mal, pero... Sobre todo con las cosas que ponen la gente y demás. O los ruidos. Sí, pues nada. Estas las podéis encontrar en cualquier página de internet. O seguramente que están en alguna tienda especializada hasta las vendan ya. Seguramente estas navidades en algún mercado y de las tuyas. Sí, seguramente. Y las originales pues también, ¿no? Como habéis visto en el anterior vídeo, pues ahí las tengo. Y a ver si podéis tragarlas. Sí, no. Para que oséis tragarlas. Estas, yo digo que no. Esas. Esas. Estas se pueden tragar. Pero estas... A ver si tenéis... Y nada, pues... ¿Eh? De tragarlas. Pues más o menos, más adelante haré más vídeos sobre Harry Potter. Además que este mundo me encanta y con el nunca tenía animales fantásticos. Igual hago un review así de cosas que tengo de Harry Potter. O si vuelvo a primar, pues a ver si encuentro más cosas. Esta es de internet. Esta me la han regaló. Y esta es de internet. Está muy chula. Y esta es de internet. Una página de internet. Esta me la regaló una amiga muy querida. Así que bueno. De momento es lo único que tengo de Harry Potter para ponerme. Pero me encanta. Me encanta. Y eso pues. Pues hay más cosillas. Además tengo preparados dos vídeos que creo que os va a gustar más. Son de Harry Potter. No voy a decir nada más porque es súper salvo. Y ya de eso, pues como siempre suscribiros. Darle a like. Y compartir el vídeo con todos los fanáticos de la saga. Ya sea por Facebook, Twitter o lo que os dé la gana. Y cualquier cosa, comentarios. Si os ha gustado o si queréis más retos o lo que sea. Bueno, un saludo a todos. Así que nada, cuidaos mucho. Y hasta el próximo vídeo. Corazones. Adiós, corazones. Adiós. Pues mira. Uy, se ha matado Harry Potter en el susto y todo. Se ha matado, se ha matado. Se ha matado Harry Potter. Es que ha sido hablar de las grajías y le ha dado un patatús. Claro, diráme otra vez el sabor vomitó, ¿no? Por favor. Eso de que Harry Potter te ha dicho. Yo te quería. Ha sido el que se ha caído. Más que la Ginny. Ha sido el que se ha caído y te ha echado mal de ojo. ¿Eh? Bueno, ya. ¿Eh? Bueno, ya. ¿Eh? ¿Quién no ha visto eso ya? Como entre todas las pelis que ha estado repitiendo Neos este mes. Es que hemos hecho una especie de Wingard y Leviosa a Harry Potter se acaba. Sí, mira, aquí está. Y recordad, no es Leviosa. Es Leviosa. No Leviosa. O sea, pasamos fijos a Hogwarts. Bienvenidos al tarot de Harry Potter. Esta noche nos acompañarán los astros y la suerte. ¿Quién sabe? Es que no sé qué decir. Tenemos colgantes, tenemos amuletos. Este es el amuleto de la... Es un angelito. El angelito de la buena suerte. Me falta el sombrero aquí. y esto es... Esto es un amuleto de la nueva... Esto es un amuleto de la buena suerte en el mundo mágico. Que sepa la amor... Ander 9-3 cuartos Es el nuevo amuleto de la suerte para el mundo mágico. Es para velocidad. Y o... Mago. Vale, vale. Mira, y esto es el del tiempo. Sí, y esto es para hacer feliz a una mujer. Y luego aquí tenemos hasta chapas que os pueden servir para la vida de Aria, pues claro, mi patrón es una pizza ¿a quién no le gusta la pizza? cómprate un amuleto de Harry Potter de venta en Carrefour y pues si no lo sabíais, nosotras no somos muggles estamos locas, somos mágicas somos mágicamente locas lo único hacemos caer en muñecos y como se verá, obviamente yo soy Gryffindor y yo soy la Wikipedia de los hechizos y nada, pues para tu consulta llámanos al 649 69, 69, 69 y atenderemos tus llamadas y echaremos hasta las cartas cualquier cosa 2 euros con 50 al minuto y si estás más de una hora te regalamos una varita de regaliz de regalo y 5 horas un mensaje